¡Oh, mi cristal parece que no haré! ¡Eso es mi vida, mi hija suave! ¡No te gastamos con su pilla! ¡Por eso te vas a llorar! ¡Y otro de cosas con la hija es el día duerme! ¡Y el cristal no es tu suave! ¡Con mi ojos de matar! ¡Con mi ojos de matar! ¡Con mi ojos de matar!